El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, propone que se realice una reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así inició una nueva etapa de la máxima corte venezolana. La propuesta en manos del Parlamento de mayoría oficialista busca bajar de 32 el número de magistrados que trabajan en las siete salas. Para el presidente del Poder Legislativo, un paso necesario. A los efectos del fortalecimiento de la democracia y de la paz de la República, debemos ir a fondo en la reinstitucionalización del sistema de justicia en Venezuela, en la profundización del respeto a los derechos humanos. No es la primera vez que se modifica su estructura. En 2004, y con la misma justificación, se pasó de 20 magistrados a los actuales 32. Para sus detractores, el organismo que debía velar por el ciudadano ha cambiado su norte. Por el contrario, ha sido una suerte de barrera de contención que lo que ha logrado es garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos en Venezuela. Y para los defensores de derechos humanos, cambiar el número de jueces no es suficiente para garantizar derechos fundamentales. Debe garantizarse desde una perspectiva multifactorial. No están solamente involucrados allí los órganos del Poder Judicial, también están los cuerpos de seguridad, la fiscalía, la defensoría del pueblo. Una visión que también comparte quienes encabezan la fracción opositora en la Asamblea. Donde el administrado tenga la posibilidad de pedir justicia sin otro requisito que el de buscar el anhelo que es la equidad y que a cada quien que se le vulneren sus derechos sea reivindicado. Desde Caracas, Mardolei Prín, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.